Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a La Huella Guitar. ¿Qué satisfacción da al poder incluir alguno de los leaks de tus guitarristas favoritos en tus propias improvisaciones y solos? Por ejemplo, ese leak final de Stairway to Heaven o esa melodía inicial de Eric Clapton en Leila, eso sí, sin que se note mucho. En el vídeo de hoy nos hemos propuesto utilizar uno de los leaks más famosos de Slash y Guns N' Roses, me refiero al que aparece en el tema Sweet Child O' Mine. No, no, ese no, que se notaría muchísimo, me refiero a esa secuencia ascendente que hace en el solo donde va doblando las notas. Ese, ese, ese es el que digo. Vamos a intentar transformar este famoso leak de Slash en diferentes frases que nos lleven a tocarlo en una cuerda, en varias cuerdas, de manera ascendente o descendente, e incluso llevarlo a terrenos de la música neoclásica y barroca, con arpegios disminuidos incluidos. Vamos a verlo. Por supuesto, este leak que toca Slash en el solo de Sweet Child O' Mine en realidad es una secuencia de ocho notas. Que quizá lo más curioso de todo es que cómo duplica algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo... Adentro de esa pentatónica menor, posición primera... Repite esa nota sol en el traste doce... Para ir hacia detrás... Y otra vez hacia adelante, la nota La, otra vez tocar dos veces. A lo cual le hace un leak muy curioso, ¿no? Ya que no es la habitual secuencia de... En la que vamos avanzando... En este caso avanzamos, pero con dos... repitiendo dos veces alguna nota. Pasando eso a las siguientes cuerdas... Las que lo haces en las seis cuerdas... Un leak que desde luego, ejecutado rápido, tiene su... Hay que practicarlo, ¿no? Ya que... Una buena manera es practicar directamente solo en dos cuerdas, ¿no? Podría ser un buen leak también, ¿no? Repetir varias veces... Y cambiarlo después a la siguiente cuerda... En vez de cómo lo haces last, pasar directamente a la siguiente cuerda y así repetir varias veces... Por supuesto, el objetivo de este vídeo es crear diferentes leaks basándonos en este leak original de Atlas, ¿no? Una buena opción sería, por ejemplo, esta... A ese sonido que nos puede recordar un poquito al country tocado así, en realidad... Vamos a, por ejemplo, coger dos cuerdas... Y en vez de irnos a esa nota a la que antes hacíamos en el catorce, vamos a seguir insistiendo en el doce, es decir... A través primero de un hammer-on... En cuarta cuerda... Y luego de un pull-off, también en esa cuarta cuerda, hacia atrás... Cambiamos de cuerda... Lleva un momento que se nos juntan de tres veces tocando la misma nota, es decir... Lo tocamos más continuado... Incluso aumentando la velocidad puede ser un leak que esté muy bien, ¿no? Digamos dentro de un solo, ya que va a crear ahí un momento en el que repitiendo ese leak... Sin duda, una gran variación a este leak sería, en vez de tocarlo de manera ascendente, como hacer la... Tocarlo de manera descendente, así que el sonido podría ser algo así... En realidad estamos invirtiendo todo lo que hemos hecho antes, es decir... Por ejemplo, para empezar, en vez de un hammer-on... Hacemos un pull-off, por ejemplo, en primera cuerda... Nos vamos otra vez a repetir esa primera nota que tocábamos en la nota sol dos veces... Y tocando una vez en segunda cuerda, en el quince... Volvemos una cuerda para atrás, es decir, lo mismo que antes hacíamos... Pero ahora... De manera descendente, vamos a ir moviéndonos ahora hacia arriba las cuerdas... Y cuando vayamos cambiando de cuerda iremos haciendo esa secuencia, también de ocho notas, pero hacia detrás... Así lo unimos todo... Ya que estamos todo el rato haciendo este movimiento de manera vertical, cambiándolo de cuerdas... Podemos hacerlo también en la guitarra de manera horizontal, es decir, en una cuerda, algo así... En realidad volvemos a hacer una escala pentatónica, otra vez la de mi menor... Pero solo en una cuerda, así que, digamos, esos cambios que antes hacíamos de cuerda... Nos lo pueden poner un poquito más fácil para la púa, ya que vamos a estar en esa misma cuerda... Lo único que hay que volver otra vez, como estamos haciendo, a repetir dos veces esa nota... Y en este caso ir avanzando por la cuerda, ¿no? Lo cual puede ser complicado y hay que hacer ese cambio de altura en el mástil... Pero una vez se le coge un poco el truco, va a ser bastante fácil, ¿no? Dejando el dedo un poco más, el doble, ahí... Algo que podemos hacer también de manera ascendente... Dentro de esa escala pentatónica menor de mi... Algo que podemos hacer también en diferentes cuerdas, ¿no? Siempre dentro de esos márgenes de la escala pentatónica... Sin duda, un lick que podría resumir ambos movimientos y mucho más completo sería combinarlos, ¿no? Hacer un movimiento horizontal y vertical, un lick como este... En el que vamos tanto moviéndonos de cuerda como moviéndonos de altura en el mástil... Ya tú decides ahí dónde cambiar de cuerda... Vamos a hacer parte de ella dentro de una misma posición... Pero antes de quedarnos sin cuerda, podemos empezar a subir... Hasta poder acabar la zona más grave, ¿no? Es muy importante hacer esas dos notas ahí... Con un sonido muy distinto podríamos utilizar este lick para tocar, por ejemplo, un estilo como el neoclásico... Por ejemplo, con una serie de triadas en las que hiciéramos esta forma... En el que hago, por ejemplo, la triada de la menor, tocada hacia detrás... Y vuelvo a hacer ese mismo patrón en el que repito dos notas... En este caso, la nota más aguda... Y también... A llegar a esa nota do en el ocho... Ahora repitiendo lo que hemos hecho antes en tentatónica, pero con triadas... Una paso después a la de sol mayor... Diez, siete, ocho... Repitiendo el diez y el siete... Lo mismo dos trastes más atrás para, por ejemplo, la triada de fa mayor... Y la de mi mayor... Y la de mi mayor... Estos sonidos, sigamos haciéndolo... Quizás lo más difícil es hacer ese ligado... Y repetir ahí con la púa doblecenar... Algo con práctica... Podríamos utilizar, por ejemplo, este patrón... Incluso para esos arpegios disminuidos que tanto aparecen en la música barroca y neoplásica... Por ejemplo... Vamos a hacer esa misma triada... Que se vuelva a combinar, en este caso, con una triada de la menor... El patrón es el mismo... O incluso utilizar en las diferentes cuerdas lo que sería un arpegio disminuido... De esta forma... Un patrón que sigue conservando el original... Pero ya dentro de este sonido tan tan distinto, ¿no? En este caso estoy haciendo, por ejemplo, los bloques de tres cuerdas... La verdad es que es un lig que sentaría bien a cualquier tipo de escala o de arpegio... Por ejemplo, imagínate un arpegio mayor siete... Por ejemplo, en el tono de do... Si a ese sonido le aplicamos... Digamos, escala... O arpegio, perdón... Le aplicamos este patrón, tendríamos este sonido... Donde vuelven a aparecer las cuatro notas del arpegio... Y duplicamos, en este caso otra vez, la primera... La primera que tocamos... Y... En este caso esa nota a mí, esa tercera de la cuatriada... Si lo podemos, por ejemplo, mover a diferentes octavas, tendríamos este sonido... Ahí vamos a tener que... Hacer seguramente una cejilla para... Esa es la parte más difícil... Esa es la parte más difícil... 另外 en Finding Vaure, Montovil Discuario, Higher Trúper Marcos, estará cortado, frío... cada persona que nos incapazes de abrirLEM